99.3 los 40 Laredo muy pero muy buenas tardes como están ombliguito de la semana miércoles 10 de octubre de este 2018 Jair Bienma te saluda a través de este Facebook Live en nuestra página por supuesto los 40 Laredo Oye Amanda invitándolos por supuesto para que le caigan recuerda de 3 a 5 de la tarde como te había comentado el día de ayer Vamos a estar aquí en la calle nuestra ubicación como ya lo sabes en Reynosa y Paseo Colón aquí en la Plaza Zaragoza Esta bella plaza de esta bella ciudad fronteriza aquí nos encontramos en la mera esquina Traemos muchas sorpresitas para todos ustedes gorras de los 40 como lo puede observar mi banda Muchas muchas gorras de diferentes colores para que se sume a la familia 40 los esperamos aquí Además recuerda que seguimos registrando para Live Out 2018 así es y estará llegando el 20 de octubre en el Parque Fundidora allá en Monterrey Nuevo León Así que caile por acá te esperamos para registrarte y por supuesto para que te lleves tu gorra de los 40 Yo por lo pronto los dejo recuerda que estás en los 40 Music Inspires Live